Escribo questo testo perché eravamo a Michio Ete Tutto in ordine Bajame Samu, Adri bajame la musiquita del auricular Porque vos sabés que nos está matando Ahí está ¿Cómo va ese? Bienvenido Teatro Independiente Teatro Independiente Todo a pulmón Pero felices de hacerlo Como la canción de De Lerner Va a haber una movida importante De Teatro Independiente Hay una movida importante de Teatro Independiente Y lo estamos viendo en Villa Carlos Paz Y está bueno eso Ese que vos que estás viviendo esa experiencia Estábamos chumeando fuera del aire De quién era el lugar, no? Si, bueno, el lugar es de Adriana Ferrari Está en Asunción 20 En el Centro Oeste Es un espacio nuevo que abrió ahora en Enero Con un festival de Teatro Breve De Teatro Breve, bueno, contame de qué se trata eso ¿Cómo es? La propuesta de Adriana en principio era que No sé si conocen Micro Teatro en Córdoba Sí Bueno, el Micro Teatro es una obra de 15 minutos Termina la obra, hay un intervalo de unos 15 a 20 minutos Y ingresa otra gente Y hay la misma obra, digamos El año pasado hubo una movida de 5 obras Entonces vos entrabas a una, salías de esa, entrabas a la otra Tomabas un café en un lugarcito así Tomabas un café entre medio Claro, el Micro Teatro tiene la particularidad Cada 15 minutos había una obra Hay varias salas en donde vos tenés distintas propuestas Claro Que lo que está contando él es que se repite la misma obra en cada sala Exacto Entonces vos cada 15 minutos podés hacer un ingreso Exactamente 15 minutos aproximadamente Se modifica la escenografía Mientras la gente está en el lugar Que eso dura 5 minutos Y arranca... Está todo cronometrado Onda Red Bull Exacto Y arranca la otra historia Con el mismo público Es decir que... Con el mismo público Vos vas y ves dos obras Exactamente Muy bien En media hora y resuelto Qué bueno Y los actores son los mismos o cambian? Los mismos, los mismos Los mismos hacen una historia y después otra Eso es interesante para el público Y también para nosotros Como un desafío de meternos en un personaje Y salir en 5 minutos y meternos en otro Qué lindo Son dos historias distintas o tiene algo que ver con... Son dos, en nuestro caso, totalmente diferentes Está bueno, eh Vos sabés que con respecto a eso Que debe ser un gran desafío para los artistas Contaba los otros días Lali Espósito La veía que contaba en una historia En una entrevista que decía Que estaba haciendo Casi Ángeles en un teatro Y a dos cuadras hacía Las Brujas de Salem Entonces dice Imagínate Yo venía de cantar, mover, qué sé yo Para adolescentes Me subía a un auto Y en el auto que daba la vuelta a la manzana Se iba cambiando Y tenía que hacer una obra de texto Las Brujas de Salem es un clásico de texto Y dice que fue el desafío más lindo que tuvo Digo, me imagino que va a ser muy lindo Eso de sacarse la piel de un personaje Y meterse en otro Sacarse un chip y meterse otro Totalmente es hermoso y además Es justamente el entrenamiento Que el artista necesita Claro Porque esa maleabilidad De poder Encima la obra La primera obra Es un humor medio picaresco Ah, claro Y la otra es un humor ácido Y arranca con un pibe suicidándose Ah, fuerte Claro Como que hay que pasar de una emoción Totalmente arriba A la otra A una mucho más abajo Qué linda esa sensación Qué linda esa sensación Y qué lindo A veces A mí me pasó en obras de teatro Donde me estoy riendo de algo Después digo ¿Cómo me puedo reír de esto? De este drama De este acontecimiento De este acontecimiento Y te estás riendo Y decís Qué loco me estoy riendo de esto Eso me pasó el otro día Me pasó el otro día Sí Porque cuando yo leí la obra Sí Sinceramente no lloré Pero estuve así Ah, claro Y la leí la primera vez, ¿no? Es como que empatizo mucho Sobre todo con la gente Que llega a pensar en suicidarse Sí Me genera mucha Te conmueve Sí, me conmueve muchísimo Sí Y Cuánto dolor tiene que tener un arma Para hacer eso Sí, totalmente Cuánto Ya la mente llegó a un punto Que no la podés controlar Sí, sí, sí Me pierde todo tipo de razón Tal cual Tal cual Y nada Cuando hicimos la obra Yo digo Quizás sí Veía escenas como Donde Spoileo un poquito Él se estaba por suicidar Con pastillas Y en un momento Lo interrumpe Una compañera Sí Una vecina, perdón Y en un momento De la situación La vecina, viste Ya llega a un momento Tan tenso Que ella le dice Che ¿No tendrás unas pastillitas De esas para mí? Sí, no Como Eso tiene un poco de humor, viste Claro, claro, claro Claro, claro Bueno, la gente se reirá ahí Pero se rió En un montón de lugares De la obra Donde yo digo Qué loco eso, ¿no? Porque el que escribe la obra Se imagina que en ciertos momentos Se va a reír Pero cuando vos la obra La llevas a la gente Y la entregás a la gente A veces se ríe en lugares Donde vos ni te imaginabas Que se iba a reír Sí, sí, totalmente Creo que también tiene que ver Con por ahí A veces Que le estás generando Tanta emoción Por ahí Para el drama Que la risa Que la risa es como un Un Claro, un escape Un comprimo Un comprimo, es verdad Bueno, es que a veces nos reímos De los mismos nervios, ¿no? Sí, claro Te da esa sensación De que te está incomodando Y lo primero que sale Como acto de reflejo Es la risa Voy a volver a decir eso Me encantó la palabra Incomodando, Fede Cuando el teatro te incomoda Es porque algo está haciendo en vos Cuando el teatro te incomoda Fui a ver Ya lo sabía Y había unos señores atrás Que estaban Porque es una obra Que habla de un chico gay Y los señores atrás Se notaba que eran Re contra homofóbicos Digo, estaban re incómodos Pero digo, como Esa incomodidad Te está haciendo algo a vos, ¿no? De decir, che Y eso es un poco el trabajo El arte, ¿no? El arte Cuando el arte incomoda Es maravilloso En general, un poco esa incomodidad Llevar a la gente a pensar A mí me pasó Hacer un drama Sí Pero drama, drama Fuerte De una familia muy disfuncional Un chico violado Y representar ese personaje Y también me pasó lo mismo Ahí no había chistes Ahí no había humor ácido Era un drama muy crudo Y yo de arriba del escenario Escuchaba que la gente se reía Y yo decía, ¿qué es? ¿Están bien? Una risa nerviosa Y después, esto que hablamos, ¿no? Claro, que te incomoda Que te incomoda Sí, claro, o sea Tremendo conflicto Digo, bueno Un poquito de risa Sí, sí Claro, para descomprimir De hecho, muchas veces pasa que Intuyo, ¿no? Que te reís Porque no sos parte de esa situación Y es lo que genera un poco esto de la actuación Y plantear un drama Que es mostrarte una realidad que a lo mejor está tan lejana a uno Claro Que vos viéndola de afuera te reís O la otra Pero vivirla de adentro O la otra que te pega porque te identificas con muchas cosas que están sucediendo Bueno, sí, por supuesto ¿Viste? También esa, ¿viste? El interpelar es lo que genera el arte, digamos Pero qué lindo tener el rol de actor para poder llevar esas historias y acercarlas y dejarla como propuesta, ¿no? Sí, sí, totalmente Totalmente Bueno, lo que es el teatro breve en la propuesta nuestra La primera historia es un pibe, un hombre, no hombre, digamos Que llega al purgatorio sin haber tenido sexo Ese es el conflicto de él Tomá Y lo recibe una empleada, que es la empleada de derivaciones Que lo va a llevar al cielo o al infierno, depende de la situación Claro Y bueno, él está buscando la forma de volver a recuperar lo que no tuvo Ese es el conflicto y esa es la obra La otra es un pibe que se está por suicidar y llega a la vecina Le toca el timbre, le rompe toda la escena de... Y le pide un sacacorchos Resulta que está con una mudanza-divorcio en su departamento Los dramas de ambos Y ahí se da toda la situación Qué lindo Qué lindo, eh Vamos a tener que ir a ver Ya intriga, ya intriga Ya me gustó, ya me gustó Sí, ya me gustó, ya me gustó Es bueno, bueno, bueno ¿A dónde puede ir la gente? ¿Cómo hace las entradas, todo? Bueno, las entradas las pueden sacar al 351-767-9121 Bien Que es mi teléfono personal 351-767-9121 La entrada, algo positivo también de toda esta propuesta teatral Hoy una entrada en Carlos Paz, ¿cuánto está? 11, 12, 15 Para arriba, ¿no? 8, 10, mínimo De ahí arrancan La gente quiere ir a ver teatro Sí, sí Pero hoy a veces se complica Somos 2, 3, 4 en la familia Claro, claro, claro Se nos fue por supuesto Nosotros tenemos una entrada de 3.000 pesos Bien Que no significa que el espectáculo no es menor de calidad No, al contrario O sea, la verdad que es una propuesta totalmente diferente No existe en Carlos Paz hoy, en este momento, este tipo de espectáculos Así que yo invito a la gente a que vaya Y... Dejame sumar algo Muchas veces el costo de la entrada alto Tiene que ver con el espacio en el que estás Hay un gran porcentaje del dinero que está dentro de lo que compone el precio de una entrada Que se va a lo que vale la sala del teatro Claro Que no tiene nada que ver con el espectáculo y la obra Claro Y está bueno Y sabés que me gusta de Carlos Paz Que cada vez hay más teatro independiente Porque uno ve la plaza Mar del Plata Y hay una cantidad de teatro independiente que es una locura Y me gusta que haya más opciones Porque hay mucha gente que tiene ganas de ver otro tipo de teatro Y está bueno Y el teatro breve es una muy buena iniciativa también Para aquel que dice No, a mí el teatro no me gusta El que se aburre rápido Sí, exactamente Porque vos en 15 minutos consumiste una historia Con principio, nudo y final Y eso también es lo entretenido y dinámico que tiene esto Sí, totalmente Muy interesante el teatro breve Y en esta propuesta particular lo que le contaba recién Termino la historia, se acomoda la escenografía Arranco tu historia Qué lindo, está bien, me gusta Está buena, está buena la propuesta Habrá que ir Hay que ir ¿A dónde está el lugar? Asunción 20 Sí Es en el centro oeste Muy bien Adriana Ferraria Aprendí recién Muy bien, muy bien Antes decía lo que decía El centro viejo decíamos todo El centro viejo Lo que pasa es que es un modismo que tenemos los carros pasenses Claro, los carros pasenses Claro, claro Porque el centro antes era ahí y después se mudó para donde está ahora Exactamente Y tampoco está muy lejos No, 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 a una cuadra Lo separa el puente Lo separa en una cuadrita Lo que pasa es que nosotros Dos cuadrita Como guías digamos Andá en el centro viejo y ya lo estás vendiendo como algo Claro, como algo Le está bajando el precio Claro, y nada que vale Le está bajando el precio, claro Al centro oeste Ahí en la calle Asunción Donde antes estaba el Olimpo El gimnasio El gimnasio Ah, mirá, claro Está cerca del banco ahí A la vuelta del banco macro Mirá, ahí está Está el banco macro en la esquina Exactamente Ahí pegadito al banco macro Después del banco ahí sobre Asunción El centro oeste, muy bien Muy bien Bueno, quiero agradecer a Adriana Ferrari Que es la que generó toda esta propuesta Quiero agradecer a Laura Piloni Que es mi compañera de elenco Yo en su momento Bueno, yo estaba haciendo Gepetto El año pasado Que lindo Con mi tío Que hacía 30 años que no hacía teatro Nooo Y se dio toda una historia Me vino a ver una obra Me tiró la idea así como al pasar Yo quiero No me dijo yo quiero Me dice Me gusta Gepetto Yo ni la conocía la obra Claro, es linda la obra Yo vi la película Y vi la obra también Y me quedó, viste Yo sabía que él hacía 30 años que no hacía teatro Claro Entonces digo Bueno, a ver, voy a leer la obra Y es una obra ideal para mi tío Mi tío tiene 67 años Yo puedo dar de un pibe joven, atleta y que se yo Y lo llamo, él vivía en Salta Entonces le digo Che tío, ¿te vendías a Córdoba a ensayar y hacer la obra? No, vos estás loco Tengo mis plantas, mi perro, mi mujer Mi vida Mi vida acá Corta y a los 5 minutos Arranca y me dice Sí, sí, dale, hagamos la obra Así que todo el año pasado estuvimos con Gepetto Y nada, llegó fin de año Vengo acá a Carlos Paz a buscar oportunidades para Gepetto Que también vamos a estar, aprovecho y en febrero Venda, venda, venda En febrero vamos a estar con Gepetto Con Gepetto también en el mismo espacio, muy bien En el mismo espacio Y nada, Adriana me dice Che, hay un festival de teatro breve ¿Te gustaría participar? Ni me lo esperaba Y digo, sí, sí Y en ese momento estaba con un amigo Con el que estábamos con un canal de YouTube Y le hago la propuesta y le digo Hagamos algo para llevar los personajes del canal de YouTube Armemos las historias, qué sé yo Bueno, dale Se fue a Brasil Y allá en Brasil me dice Che, me quedo acá en diciembre también Y digo, no Y ahora Se me cae toda la propuesta Claro Entonces nada, agradecerle a Laura Porque la conocí en uno de los teatros con los que fuimos con Gepetto La llamo el fin de noviembre Que no teníamos mucho tiempo para ensayar Eran dos obras Mucho trabajo Porque además tenemos que hacer la producción Tenemos que hacer todo No solamente la parte artística No, por supuesto, todo Claro, claro Eso es lo que tiene el Teatro Independiente Exactamente Si lo sabríamos nosotros Dos historias totalmente diferentes Escenografía, guión Luz Claro Todo Todo Entonces, nada Me dijo sí, dale de una Así que muchas gracias a eso también Qué bien, qué bien Que se puse la camiseta Muy bien Importante encontrar esos pares Exactamente Bueno, invitamos a toda la gente a que vayan entonces Ahí en Asunción 20 Y Teatro Independiente Y hay un montón de Teatro Independiente en ese lugar Así que felicitaciones para Adriana Ferrari Por darle la oportunidad a estos actores Totalmente Un lujo Un lujo Gracias Ezequiel Gracias a usted Gracias a Ezequiel Un abrazo que sea con éxito Y bueno, en febrero también hay más propuestas Así que lo tendremos seguramente Tan cual Tan cual Gracias Ezequiel Un abrazo grande Ahí está Ezequiel Rica, productor En este caso para que vayan a disfrutar de otro teatro diferente Hay mucha gente en Carlos Paz que le gusta el Teatro Independiente Así que vayan con un valor Una suma muy módica que es 3 mil pesos que no es nada Y de paso ven algo distinto y le dan una mano a los árboles Por supuesto Es tan importante Exactamente Bueno, ya vamos a tomar contacto con el querido Beto Pereira Que anda por las calles de Carlos Paz Tenemos gente que anda dando vueltas Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a...